Hola, espero te encuentres muy bien el día de hoy. Mi nombre es Yorela y estás en tu canal Yorela Vlogs. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes tú plasmar esa frase, esa palabra, ese mensaje, esa idea, ese dibujo que tú has traído tal vez por mucho tiempo en la cabeza y que no sabes ni siquiera ni por dónde empezar ni cómo hacerlo. Pues yo te voy a decir cómo puedes tú hacerlo. Solamente vamos a necesitar de paciencia y práctica, pero lo vas a lograr. En mi caso yo voy a hacer esto, que es un versículo bíblico, y lo voy a plasmar en esta pared. Pero también tú puedes hacerlo a lo mejor en una hoja, en una cartulina, en una puerta, o en la pared de la sala de la recámara, no sé. Pero me encantaría que me dejes en la cajita de comentarios cuál es esa palabra o frase que a ti te gustaría plasmar en tu pared o en tu puerta, o en cualquier lugar en el cual tú hayas deseado o hayas tal vez pensado. Pero te voy a decir cuáles son los materiales que necesitamos para hacer esto. Así es que sin decir más, vamos a poner manos a la obra y te invito a que te quedes hasta el final. ¡Vamos! Los materiales que vamos a ocupar son estos pinceles. Por ejemplo, estos pinceles son de punta redonda, punta plana, y este tipo de pincel lo que nos ayuda es para poder hacer como la letra, lettering que vamos a ocupar. Y un tip que yo les doy es que cuando ustedes los laven, siempre lo hagan así como en forma circular, para que las puntitas estas no se echen a perder. Y bueno, esta planita también nos va a ayudar a que nuestros diseños nos queden bien. Vamos a ocupar un pincel, puedes ocupar el pincel que tú quieras, que sea de punta gruesa, que este es lo que nos ayuda a darle la forma a la letra para que sea como lettering. Y esta que es una punta más delgada, más finita. Una goma, un lápiz, una cinta métrica. Yo voy a usar esta regla chiquita porque a mí se me hace mucho más práctico en lo particular, pero tú puedes ocupar la que a ti te gusta. Y esta lo voy a ocupar como una regla, porque no tengo una regla larga, pero si ustedes la tienen, pues adelante, ¿no? ¿Qué mejor? Y voy a ocupar esta pintura acrílica. Esta pintura acrílica en color negro, tú puedes ocupar el color que tú quieras también. Y un cargador, en verdad, un cargador. A lo mejor vas a decir, ¿cómo un cargador? Pero sí, yo te voy a enseñar por qué un cargador vamos a necesitar. Lo primero que yo hice era buscar como ese versículo que yo quería poner, ese versículo que yo quería que a mí me marque, que me quede marcado, que me lo pueda yo estar grabando. Un versículo también que a mis hijos les ayude. Y bueno, ya que yo tenía el versículo, que en este caso es el de Proverbios 16, 24, que dice, Cuando yo ya tenía el versículo, pues empecé así como que a hacer el diseño. Entonces, si ustedes ven aquí, pues era así como un arbolito, las ramas y un panal de miel, ¿no? Porque yo decía panal de miel, pues ocupa un panal. Pero no me quedaba, entonces empecé a poner las palabras, distintos tipos de diseños de letra. Y pues así empecé, hacía esto, pues no me gustaba y trataba de ver qué tipo de L's o M's o así. Porque hay muchísimos, pero muchísimos diseños. Si a lo mejor tú ya te familiarizas con los diseños, con una tipografía, pues qué padre, la verdad. Pero si a lo mejor no tienes ni idea ni siquiera ni de cómo, pues sí es importante como empezar a practicar. Algo de lo que yo siempre te puedo recomendar es que tú, la misma letra que tú tienes, lo que ya es tu forma de ser, pues ese tipo de letra ocúpalo, en verdad. Y con eso ve practicando para que te puedas salir. Y como te decía al principio, o sea, yo sé que tú vas a poder. Y bueno, ocupé varias hojas tratando de hacer como que el diseño que yo quería. Aquí es otro diseño que ocupé así, que dije, ah, yo quiero este, como que sí me gusta. Pero después así como que vi que no he concordado. Yo decía, no, es que no es exactamente lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Y pues seguí, 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 seguí. Hasta que, pues logré hacer el diseño que a mí más me llamaba la atención. Que, pues bueno, fue este, que es el que yo se los enseñé también hace un rato. Este fue el que yo decidí hacerlo y es el que, pues vamos a hacer. Lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que vamos a hacer en la pared. Te decía que un cargador y te puedes decir por qué un cargador. Aquí yo sé que podemos ocupar un compás para hacerlo, pero si no tienes un compás gigante, pues este cargador nos va a servir como, para usarlo como si fuera nuestro compás en la pared. Como, vamos a imaginar que esta es nuestra pared. Vamos a ocuparla y esta nos va a ayudar a hacer estas líneas circulares. Es importante que pongas, pues un margen del tamaño de la letra que tú quieres. También una línea que te, que te ayude a tener como ese margen para poder poner tu letra, pues bueno, nos va a costar, pues más trabajo. Porque unas letras se van a ver más grandes, otras se van a ver más pequeñas. Entonces lo que queremos sí es que se vea algo uniforme. Si a lo mejor tú ya tienes esa frase o esa palabra que tú quieres, pues bueno, ahora lo que vamos a ocupar es nuestro plumón. Y vamos a remarcar las letras tal y cual las hicimos. Una de las reglas para hacer lettering es que cuando vaya hacia arriba, la letra va a ser delgado, una línea delgada. Y todo lo que sea hacia abajo va a ser grueso. Nos vamos a ayudar a través de nuestro lápiz. Como aquí la letra va hacia abajo, entonces hacia abajo tiene que ir grueso. Vamos aquí a engrosar nuestra letra. Y ahora pues vean cómo se ve. Entre más grueso estas partes sean, la verdad se ve muchísimo más padre. En este diseño lo que yo hice fue poner las palabras, por ejemplo, aquí. Ocupé como medio círculo. En esta parte lo hice recto. Igual aquí, inverso a lo que hicimos de este lado. Aquí en recto. Pero aquí le di yo una forma distinta. Porque lo que hice aquí es haber puesto de esta manera como el compás. En la parte de arriba y abajo y respetando el margen de la letra para que nos pudiera quedar de esta forma. Y aquí pues bueno, terminar en recto como para darle como que uniformidad a lo que estábamos nosotros pues haciendo. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal quedó? ¿Les encantó verdad? A mí también me encantó. Y en esta ocasión yo dije no tengo que hacer algo especial para ustedes porque eso es algo que son ustedes. Para mí son personas muy especiales, en verdad, en las cuales yo estoy sumamente agradecida por cada uno de ustedes. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus deditos arriba, gracias por sus comentarios también. Gracias por compartir este que es tu canal también. Y pues dime, en verdad, dime aquí abajito en los comentarios qué tal quedó, si te gustó, si no te gustó. Y si tienes alguna idea o algo que quieres que yo haga, dímelo, házmelo saber y yo estaría encantada de poder hacer algo para ti. Y pues, ¿qué más puedo decir? La verdad estoy contenta. Y no sé, yo tengo muchísimo cabello y aparte tengo muy largo el cabello, aquí se ve así como que el color. Pero es que es la única forma como puede detenerse mi cabello. Y pues como dice aquí, en Proverbios 16, 24, dice que las palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Y la verdad es así. Cuando nosotros siempre somos agradecidos y de nuestra boca salen cosas buenas, cosas como dicen aquí, palabras amables, créeme lo que puede quebrantar cualquier cosa. Así es que, en verdad, no te olvides de sonreír, porque yo así lo digo, en verdad, la vida es un regalo de Dios. Y pues, no tengo más que decirte, más que otra vez, estoy sumamente agradecida contigo, espero que te haya gustado esto. No te olvides igual de compartirlo. Y si aún no te has suscrito a tu canal, pues, dale click. Suscríbete y activa la campanita también para que cuando lleguen mis videos, YouTube te informe. Te veo en el siguiente video, en mi siguiente vlog. Y que Dios te bendiga, que Dios te guarde y... Los quiero muchísimo. Dios les bendiga.